Gracias. Sa comienza el contrapunto, doy un paso y me enarbono, hoy nos vamos los dos solos, aunque hemos venido juntos. Se divergen los asuntos y la verdad aquí hay, la diferencia me trae de mi licencia que enarbola, porque tú te vas sola para el querido jugo. Pasa que estoy extrañando y ya me quiero marchar, casi me voy a escapar y el avión me voy tomando. Yo ya me veo aleteando, saliendo de una payada, terminando la jornada a través de mi latir, pero te debo decir que Unai me tiene cansada. Yo lamento esa impresión que Unai me ha logrado, para mí es muy sagrado y es un buen anfitrión. Lo digo en esta ocasión y lo quiero destacar, hoy me han sabido colmar de cariño y atenciones y tienen sus corazones abiertos de par en par. Abierto sí que no es, pero ese no es el tema y Mariela no blasfema, no he de decirlo al revés, pero le cuento, tal vez que a usted no le pasará, pero Mariela dirá, y en el verso no me agobio, porque yo tengo diez novios que me esperan por allá. Por supuesto, usted es mujer, es joven y tiene brío, y la verdad, que sonrío con lo que usted suele hacer. En cuestiones de querer, a través del consonante, hoy me parece importante decirle, aquí el payador sobre el tema del amor yo sé que sabe bastante. Como lo decía Gardel, a través de una poesía no hay tierra como la mía y yo tengo que ser fiel. Tampoco quiero ser cruel y siguiendo mi valer. En mi canto de mujer, que es sencillo y no es altivo, usted no tiene motivo ninguno para volver. Dijo un poeta, a conciencia, y a mí esa frase me encanta, dijo no hay para el que canta más pago que el de la ausencia. Siempre amo mi querencia, pero decirle querría, a través de una poesía. Hoy para mí hay un alado, pues me siento en este pago igual que en la tierra mía. Por mí se puede quedar, pues no ha dicho la verdad y no es por casualidad lo que yo voy a expresar. Lo que le quiero cantar de una forma rica y fiel, como si fuera una miel, yo le voy ya preguntando ¿por qué lo sentí llorando la otra noche en el hotel? Sepa de que no es el llanto, tengo el corazón despierto, siempre al llanto lo convierto en expresión como encanto y reafirmo, por lo tanto, en la precisa ocasión hay una equivocación. En una forma muy clara, no era yo quien llorara, se equivoca de habitación. Está en la pieza de enfrente y yo no me equivoqué, de ese llanto me asusté, pero no dije presente y se mantiene vigente, pero yo les cuento acá un verso que así será y que voy improvisando que yo lo sentí llorando porque extraña a su mamá. Pero despreocúpese, yo siempre tengo alegría, ya llamé a la tierra mía y ya con mi madre hablé. Por supuesto en la calme y en la precisa ocasión arribo a una conclusión de que muy proficio viene y siempre a una madre se tiene grabada en el corazón. Perdón, se me va el avión, yo tengo que terminar. Yo la debo de abrazar, la despido en la ocasión. Quédese con su razón que yo en mi verso renasco y la verdad la complaco al darle la despedida y yo en la copla sentida lo debo en el País Bajo. Dele un fraterno saludo a quien pregunte por mí Seguro que será así, lo llevaré como escudo. Tengo el corazón desnudo y el sentimiento más pleno Ese sentimiento bueno que de su corazón vuela Se va llorando Mariela porque se queda lucero